¿Qué les parece si nos infiltramos a ese lugar? ¿Qué dicen? Vamos a entrar, ¿va? Vamos a entrar ahí. La verdad está prohibido, pero... Espero que nadie me vea. Así que vamos, a ver qué hay. ¡Oh, chif! ¡Oh, miren! Tiene un túnel por ahí. Mucha tubería. ¡Wow! Aquí tengo que tener cuidado. Dejaron todas las cosas aquí por el COVID. ¡Oh, chif! ¡Oh, aquí parece que va a haber un elevador! ¡Uy! Tiene un buen de agua ahí abajo. Miren. ¿Vieron? Bueno, parece que aquí no terminaron muy bien, pero hay hielo. Hielo seco, creo que es hielo seco, ¿sí? Un hermoso apartamento en frente del mar, será. Pero bueno. Aquí hay muchos andamios. Vamos a ver si encuentro un fantasma o algo extraño. Aquí está donde aventé las pequeñas piedras. Hay muchos clavos y alambres por donde sea. Hasta cables. Muchas traves. Aquí dejaron sus cascos. Aquí parece que está la bodega. Tiene el candado. Más hielo seco. Más hielo seco. No extraño. Vamos por aquí. Está inundado, pero... Aquí hay unas tablas como caminito. ¡Uy! Me espanté. Me dio miedo. Escuché algo raro. Demasiado hielo seco. Uy, escuché un buen de mosquitos. Miren, silencio. A ver si les alcanzan a escuchar, que lo dudo. Pero aquí hay un enjambre de mosquitos, así que salgamos de aquí. Me van a empezar a picar. Andan a estar hambrientos. Hacemos por aquí. Bueno, vamos por aquí arriba. Salimos. Hay una escalera. Por aquí vamos a subirla. Miren. Gel antibacterial. También hay una botellita. ¡Uy! Es peligrosillo. Pero bueno. Llegamos a donde estábamos. Todo normal. Aquí hay creo que anzuelos. Hasta pescan, creo, aquí en su tiempo libre. Un montón de arafones. Voy hasta sal. Botellas. Aquí es, al parecer, donde trabaja el arquitecto. Dejó los planos de cómo va a ser la estructura. No sé mucho de planos, pero vamos a verlos. Pues sé que son las traves estas, creo. Pues muchos planos. Aquí hay otra. Planta a nivel, gral, sótano. Sí, están los estacionamientos. Y esto es, creo, que se abrochan en la cintura. Para cargar el martillo. Sí, creo que es uno de esos. Sí, pero... Vamos a dejar como está. Ah, al parecer aquí duerme el velador. Ya me di cuenta. Sí, tiene hasta... Raydolitos ahí, ¿para qué? Ray. Aquí tiene su cargador. Sí, sí. Su encendedor. Sí, no debería de estar aquí, pero pues... Me parece interesante. Bueno, continuemos. Vamos a subir al tercer piso y vamos a salir de aquí. ¿Por qué? Puede venir alguien y estaría en problemas. ¿Se responde? Por aquí es. No voy a subir tanto. Tiene muy buena vista. Ahí están poniendo el letrero de Nuevo Guayarta. Miren, va a quedar súper genial. Bueno, bajemos otra vez. Bueno, fue un grandioso lugar. Pero es hora de salir ahí de aquí. Listo. Salimos. Salimos. Gracias.